Cuando ya no me quieras, no me finjas cariño, no me tengas piedad, compasión ni temor. Si me diste tu olvido, no te culpo ni riñón, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturriendo mis poemas más tristes, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche, mis canciones ya viejas, ay, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Sé que ya no me quieres, me lo han dicho tus ojos, partiré por la ruta que no tiene final. Vagaré siempre, siempre, partiré sin enojo, y mis labios sin besos cantarán un madrigal. Partiré canturriendo mis poemas más tristes, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche, mis canciones ya viejas, ay, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré.